Las cosas no andan bien, el mensaje del presidente Penalco al gobierno Petro. El presidente Penalco invitó al presidente Petro a gobernar para todos los colombianos, y no solo para la población que votó por él. Uno de los temas que más critican desde varios sectores al gobierno nacional es el económico, pues aseguran que en este íter el país no va por el mejor camino. Sobre esto se refirió el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Penalco, Jaime Alberto Cabal, quien sostuvo que en el último tiempo se ha evidenciado una incertidumbre de parte de algunos empresarios debido a la situación por la que vive el país. Podemos concluir que la economía está en una franca desaceleración, como lo hemos venido señalando en Penalco desde meses atrás sin que al gobierno pareciera preocuparle, manifestó Cabal durante el Congreso Anual Nº 77 de Penalco, el cual se llevó a cabo en Cali. De igual manera, el directivo agregó que preocupa la caída de la inversión y la fuerte contracción del comercio que se ha presentado en el exterior, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Merece sumo cuidado la situación relacionada con los altos precios y el comportamiento de la inflación. Una cosa es tenerla controlada y otra muy diferente es lo que está ocurriendo, y es que después de alcanzar un pico anual del 13,34% en marzo, haya comenzado a descender para estar hoy en niveles del 11,43%, aseveró el presidente de este gremio. Según lo expresado por Cabal, uno de los temas que más preocupan a los empresarios es la reforma laboral que quieren implementar el gobierno de Gustavo Petro, pues mencionó que el proyecto, así tal como está planteado, no ayudaría al crecimiento de la economía. Es un proyecto que no apunta a solucionar los problemas de desempleo ni de los informales. Su foco está centrado con un sesgo sindical y revanchista a mejorar las condiciones de los que hoy, pero quizás no mañana gozan de trabajo, explicó. En el cierre de su discurso en el Congreso, el empresario invitó al presidente Petro a gobernar para todos los colombianos y no solo para la población que votó por él, por lo que expresó que el mandatario debe invitar a varios sectores para que, entre todos, formulen las reformas. La señora ministra de Trabajo, Florine Ramírez, está invitada a nuestro Congreso a debatir con representantes de diversos sectores, abogados, dirigentes sindicales y gremiales, las reformas. Esperamos que pueda asistir, pero hasta el momento no ha habido acercamiento con el gobierno ni con integrantes del Congreso de la República a Severo.